Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, público que nos acompaña, prensa que siempre está aquí con nosotros igual ayudándonos a difundir lo que aquí tratamos, quienes nos ven por las redes sociales, muy buenas tardes quienes nos visitan, bienvenidos. Antes de dar lectura a este punto, de acuerdo a este exhorto, sí quisiera hacer o dejar claro que antes que otra cosa, el sentido o el objeto del mismo es apoyar por supuesto a la posición o el posicionamiento del gobierno del Estado a través de las EDETUS. Aprovecho para mandar un cordial saludo a mi colega, el secretario Carlos Ríos, quien ha manifestado no solamente por la vía oficial sino también por la prensa el que los programas de desarrollo urbano, que bueno, en el caso de mi profesión, sé perfectamente y lo comparto con quienes no lo sepan, cualquier programa de desarrollo urbano de cualquier nivel, sea centro de población, municipal, regional, estatal o federal, pues tiene que seguir un cierto número de pasos y de reglas que están muy bien establecidas tanto en la Ley General de Asentamientos Humanos como en la Ley Estatal de Asentamientos Humanos. En este caso, no sabemos por qué, pero hubo no uno sino varios de estos requisitos de ley que no se siguieron y por lo tanto mi colega y secretario de la CDETUS está solicitando que el proceso de estos programas de desarrollo urbano de Lázaro Cárdenas y de Solferino, el centro de población en Lázaro Cárdenas, que no se haga el registro ante el registro público de la propiedad del comercio que es el último paso que faltaría para que tuviera legalidad, toda vez que no se cuenta entre muchos puntos que establece la Ley de Asentamientos Humanos Estatal, pues no se cuenta con la anuencia y el aval del gobierno del Estado, como les repito, lo establece la ley. Entonces sí se me hace algo grave, sin embargo, como he dicho en otras ocasiones y obviamente lo digo en representación no solamente de mi bancada, sino de todos mis compañeros diputados porque sé que así es, no es que estemos en contra del desarrollo, por supuesto que no, hemos hablado aquí mi compañera Gaby Angulo y otros compañeros que han hablado aquí del turismo, de nuestros potenciales, etcétera, que desde luego Quintana Roo es un Estado que todavía puede seguirse desarrollando, que todavía se puede explotar, siempre y cuando se haga de una forma sustentable, que no se violen las leyes en materia de medio ambiente, no sólo las estatales, sino las federales, las locales, toda la legislatura, que tenemos una muy buena legislatura ambiental, pero desgraciadamente no siempre se cumple. Entonces en este caso no es decir que se está, ni sabemos cuál es realmente el punto de lo que se quiere desarrollar ahí, pero lo que sí sabemos es que no se ha hecho, por algún motivo no se ha hecho conforme a la ley y pues es grave y repito con todo el apoyo y respaldo a la posición del gobierno del Estado a través de la CEDETUS y también de la SEMA que ha estado, de la Secretaría de Medio Ambiente, que ha estado muy al corriente y al pendiente de este tema. Bueno, ya les leo el exhorto. Las suscritas diputadas Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Tiara Schlesque de Ariño, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, así como los diputados José Carlos Toledo Medina, presidente de la Comisión de Deporte, y José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde, todos de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos confiere la segunda fracción del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y numeral 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía popular la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obre resolución para exhortar respetuosamente al Honorable Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Quintana Roo para que revoque el Acuerdo de Cabildo por el que se aprobaron tanto el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Solferino como el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Lázaro Cárdenas, ambos por supuesto ubicados en el Municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo. Exposición de motivos. La transformación histórica de nuestro país en la tutela de derechos humanos se vio plenamente establecida con la Reforma Constitucional en Materia publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, la cual permite una concepción y aplicación adecuada en beneficio social. En esa tesitura debemos afirmar que en el establecimiento y aplicación del derecho este se debe observar con una visión cosmopolita de corte internacional pues el reconocimiento de la interpretación conforme obliga a que toda norma relativa a derechos humanos se debe interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. El derecho humano al medio ambiente se incluyó por primera vez en nuestro país en el año de 1999, específicamente en el artículo cuarto constitucional, el cual señalaba que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Posteriormente, el 8 de febrero del año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo del cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo que toda persona tiene derecho a un medio sano para su desarrollo y bienestar, para lo cual el Estado garantizará respeto a este derecho, así como que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de los dispuestos por la ley. Ahora bien, debemos destacar que el medio ambiente como elemento indispensable para la conservación de la especie humana tiene un carácter colectivo y por lo tanto se trata de un bien público cuyo disfrute o daño no sólo afecta a una persona sino a la comunidad en general, por lo cual su defensa y titularidad debe de ser reconocida en lo individual y en lo colectivo. En el marco legal ambiental en México también ha ido regulando gradualmente las actividades humanas que generan impactos en el entorno ambiental de manera sectorial, es decir, la gestión de residuos peligrosos, especiales y municipales, la contaminación atmosférica, la evaluación del impacto ambiental, entre muchas otras cosas. Los esfuerzos para gozar de manera integral de un medio ambiente adecuado para las actuales generaciones, pero sobre todo para heredar a las futuras, se vienen gestando en todo el orbe y es por eso que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo han generado infinidad de encuentros para proporcionar las herramientas legales de corte global que permitan alcanzar satisfactorias verdaderos en materia, pero que sobre todo regulan el ejercicio pleno del acceso al derecho humano comentado. La Declaración del Río sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente pone énfasis en el reconocimiento de la naturaleza e independencia de la tierra proclamada que los seres humanos constituyen en el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva y en armonía con la naturaleza. México ha establecido entre varios mecanismos para dar cumplimiento a la normativa interna e internacional para la protección de los derechos humanos de acceso a un medio ambiente adecuado, la implementación de áreas naturales protegidas, entendidas estas como una porción de territorio cuyo fin es conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos y cuyas características no han sido esencialmente modificadas. Estas son manejadas bajo el instrumento político con mayor definición jurídica para la conservación regulando sus actividades bajo el marco normativo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente estando sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo según categorías establecidas en la ley. Ahora bien, en Quintana Roo se encuentra establecida entre otras el área natural protegida denominada Yumbalam con las siguientes características técnicas. Categoría de manejo área de protección de flora y fauna ubicación estado de Quintana Roo municipios Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas región de la CONAM península de Yucatán y Caribe Mexicano quien lo administra la CONAM las superficies totales son ciento cincuenta y cuatro mil cincuenta y dos hectáreas y entre superficie terrestre y o aguas continentales cincuenta y dos mil trescientas siete puntos sesenta y dos hectáreas. La fecha de este decreto es el seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro y las designaciones internacionales es Ramsar en la Convención Mundial de Humedales. En esa tesitura cabe resaltar que con fecha trece del mes de abril de año en curso fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Lázaro Cárdenas el cual de manera irregular se enliza entre los centros de población del municipio a Isla Grande Holbox lo cual contraviene lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente así como el Decreto de Ana Natural Protegida Área de Protección de Flora y Fauna Yumbalam por considerarse a Isla Grande como tal considerando primero que el Área de Protección de Flora y Fauna Yumbalam presenta ecotonos y ecosistemas con una gran biodiversidad neotropical con especies endémicas raras y en peligro de extinción que el Área que constituye una extensión de los ecosistemas selváticos y humedales del Área Natural Protegida del Río Lagartos Segundo que el Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable notificó mediante el oficio número CEDETUS diagonal DS diagonal 001295 diagonal 2018 de fecha 19 del mes de abril del año en curso al licenciado Emilio Jiménez Zancón en su calidad de presidente municipal de Lázaro Cárdenas Quintana Roo que la publicación efectuada en el periódico oficial del Gobierno del Estado con fecha 13 del mes de abril del mismo año se realizó de manera irregular toda vez que no dieron cumplimiento a lo establecido a la normatividad aplicable puesto que el dictamen de verificación de congruencia de los proyectos de programas de desarrollo urbano de centro de población solferino y desarrollo y programa de desarrollo municipal de Lázaro Cárdenas no fueron emitidos nunca por dicha autoridad que los programas adolecen de los elementos necesarios para su plena validez conforme a las leyes aplicables en el Estado de Quintana Roo y por lo cual ha solicitado la autoridad referida a la Secretaría de Gobierno el rechazo de la inscripción de tales programas en el registro público de la propiedad y del comercio para evitar que surtan efectos legales que correspondan presentamos ante este honorable pleno legislativo por las consideraciones anteriormente expuestas el siguiente punto de acuerdo primero la decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento del municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo para que revoque el acuerdo de Cabildo por el que se aprobaron tanto el programa de desarrollo urbano del centro de población de Solferino como el programa municipal de desarrollo urbano del municipio de Lázaro Cárdenas segundo comuníquese el presente punto de acuerdo al presidente municipal del honorable ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Quintana Roo para los efectos correspondientes tercero comuníquese el acuerdo al titular de la comisión nacional de áreas naturales protegidas ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los 20 días del mes de abril del año 2018 atentamente diputada Santi Montemayor Castillo diputado José Carlos Toledo Medina diputada Tiara Schlesque de Ariño y diputado José de la Peña Ruiz de Chávez es cuanto